Hola chicos y bienvenidos a una noche más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlo, si que Chicos, y en este video voy a volar por primera vez Hoy es el más glorioso día de mi vida Y ustedes seguro se preguntan, Ariel, ¿cómo que vas a volar? ¿Te vas para afuera desafortunadamente? No, sigo en Cuba Vaya dato perturbador Bueno, desafortunadamente no voy a volar en avión Voy, bueno, tampoco voy a volar porque yo voy a estar aquí Lo que van a ver en este video es unas imágenes de drone que mi sobrino Fidel me grabó Has flipado, eh Bueno, antes de que vean esas imágenes vamos a hacer el juego que siempre hago Si este video te gusta regalale un like Y si este canal te gusta suscríbete, suscríbete y dale like Chicos, dale like al video si no le han dado like todavía, eh Y también síganme en mi Instagram que está apareciendo por aquí Y ahora sí los dejo con las tomas del drone ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si te gustó, sabes que me puedes apoyar regalándome un like Suscríbete al canal de esta linda familia ¡Chau!